No estaba en casa junto con sus dos hijos cuando este bus sin control destruyó prácticamente toda su vivienda. Ha venido desde arriba y se ha entrado pero con una velocidad impresionante que ha arrasado con todo, con todo. Y me acaba de dejar en mi interperie. ¿Todo esto es tu casa? Todo esto es mío, todo. Yo viví ahí con mis dos niños. Los hechos ocurrieron en San Juan del Urigancho. Los vecinos de esta zona capturaron al chofer que según testigos quiso abandonar el bus. La dueña de la casa se encontraba en el mercado junto con sus hijos. Cuando yo llegué ya estaba el policía, los policías lo metieron al carro y ya se lo llevaron a la comisaría y de ahí el chofer pasó al don Sanjitílico y desapareció. Ángel Guaritaipe conducía el bus que terminó empotrado contra la vivienda. En su registro de infracciones el Servicio de Administración Tributaria SAT figura con 52 papeletas, 35 de ellas graves y muy graves. Lo buscamos en su domicilio de Villa El Salvador, pero su familia dijo que estaba trabajando. El bus de la empresa estaba fuera de ruta. Antes de ingresar literalmente al inmueble, embistió un mototaxi. Justo en la curva le doblé y justo el carro con la velocidad ya está viniendo. Y no podía hacer nada, me renconé, pero de todas maneras me agarrope. Duerme en casa de familiares y no sabe cuándo podrá retornar a su domicilio. Pídele paguen todo lo perdido y no se cansa de agradecer a Dios el no haber estado en casa con sus hijos cuando ocurrió el accidente.